vamos camino al río al río que sale de las cascadas es la protección civil no, aquí no hay osos puede salir un animal salvaje una serpiente una víbora una víbora de cascabel puede salir un lobo a la izquierda puede salir un lobo no creo si sale uno yo ya sé cómo protegerlos por ahí muy bien si a ustedes le salió un lobo y no estamos juntos ahorita les digo cómo sobrevivir el perro para la izquierda a la izquierda hacia la pared hay que caminar hacia la pared hacia la pared aquí es la pared de la casa de los zombies no no esta no es la casa de los zombies es una casa de alguien pero llegamos a la pared y por toda la pared llegamos a la calle llegamos a la calle agachate agachate los cocodrines nunca van a poder salir aquí ni los tiburones pásale a ver así muy bien ayúdale adriana a tu hermano si ya vi ay se cayó ay no me pesaste ayúdale una dos y tres esta de repente he quitado tu hijo ahora por esta calle por los perros no los perros están allá por esa calle me espantó porque pensé que estaba libre y que me podía morder te lo juro que me dio un escalofriño papá me da miedo que salga una serpiente me da miedo un gran veneno mira hay personas de aquel lado mira hasta arriba no hay de nada hubieras visto como un pájaro se estaba comiendo un insecto no manches que lo atrapaba y que luego se lo cogió todavía me duele mi rodilla ah perdón es que te pise sin querer sabes pero es el tobillo no te duele mucho ya mero llegamos es por donde está el carro rojo más adelantito ahí vamos oh viste esas gallinas o que son si son gallinas espera esperen esperen venganse eran como carrecaminos verdad si bien bonitos si son gallos pa jaja ya casi llegaba se parece este este camino estaba bien bonito si 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 mira por esta casa esta bien gigante lo podemos comprar estamos cuesta como dos mil no cuesta un terrueco Uno chiquito cuesta $3.500 pesos, uno grandote cuesta entre $5.000 o $3.000 pesos. No hombre, cuesta como $2.000 y algo. Si es tan caro, pero eso se lo, a lo mejor si te lo compro y a lo mejor no. Mira como se ve destruido aquí, por aquí pasa el agua, vi un feo yo creo. Este, este trenaje es el, es donde sale el agua. Lo chido más, es que ya se terminó el huracán. Oye, ¿escuchen? ¿Qué se escucha? Las cascadas. Se escucha el río. El río. Y vamos al río. Vamos al río. Está grande. Ahorita la vas a ver. Nada más escucha como se escucha el agua. Está bien fuerte. Creo que no se ve tan grande, ¿no? Si. Ah, creo que ya le pusieron reja. Vamos a ver como quiera. No, porque ahí se ve como que... Abierto, ok. Nos podemos brincar eso, pero... Me empezó a doler un buen esto de repente. Que se escuchen bien fuerte. No lo voy a ver. Dale, adelante. Dale, adelante. No está cerrado. ¿Qué tal? No, creando. Te voy a ir de aquí. No queda grande. Que nada hay que bajar por aquí. Y yo no me quiero deslizar, voy a caer bien fuerte. No. No. Imagínate que... Pa, este arriba está muy fuerte. Sí, está muy fuerte. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Por aquí derecho. Si se puede derecho, ¿verdad? Es que regularmente no lleva agua. Ahorita lleva un chingo de agua. ¿Papá? Es agua del granato. Esta casita es la última que está para la entrada de las cascadas, ya. Ahí está la entrada, ya. Pa, ¿a dónde vamos? Aquí nada más. Para pasar por la... de la... de la... Aquí quédate, Adriana. Aquí ya. Ya está listo. O sea... Díganme también.